¿Qué tal amigos de las redes sociales? Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Yo soy Adolfo Molina, Fofito TV, y pues el día de hoy vamos a apoyar a un emprendedor que está saliendo adelante con un nuevo emprendimiento. Ustedes saben que la Fofina es uno de mis personajes que apoya los emprendimientos. Entonces, nada más que apoyar a mi brookie, Memito Blue, que está con su nuevo emprendimiento. ¿Qué se te dio por emprender con este buen negocio de Hot Dogs? Gracias, Fofito, en primer lugar, por esa invitación que me has dado. Agradecido con vos, pues, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que estaba sin trabajo, estaba sin chamba, ya me entiendes. Sin chamba, buscando el día a día, el pan de cada día. Así es, pues, y vos sabes, pues, no sé si no sabes, pero tengo hijos, tengo mi esposa, tengo mi familia, y prácticamente no estaba generando ingresos para la casa. Así que ya saben ustedes, si miran a Guillermo, aquí les voy a dejar el número telefónico. Él se mantiene por las diferentes calles de Chinandega, en el centro. Me estabas contando que también a domicilio la gente te llama, tu número telefónico. Otra cosa, por si no sabían, quítate la mascarilla un poco. Guillermo es uno de los personajes que salen los videos de Nando robando, con la Fofina en el motel. Y, pues, así que, ¿cómo no apoyar a mi bro que también me apoya a mí? Y, pues, para todos ustedes también que lo apoyen. Y un ideal, estaba diciendo a él, sería bueno aquí poner Rob 2 o algo que lo identifica con el nombre del Memito Blue, Guillermo, para que también la gente lo identifique. Entonces, cualquier persona que desee colaborar también con el carrito para poner unas letras aquí, ahí voy a dejar el número de Guillermo, o el mío, para que me esté contactando. Y, pues, tratemos siempre de apoyar el emprendimiento, comprándole también su riquísimo hot dog. Pero, me gustaría que prepararan, Guillermo, para que también la gente mire en las cámaras. Así que, ¿lo vas a preparar entonces? Ah, sí, sí, claro. Acuérdate que tengo de los dos tipos de hot dog. Ajá. El sencillo. Y el jumbo. Y el jumbo. Como te decía, mi hermano, anda el del sencillo, el tradicional. Te lo voy a preparar, mira, antes que nada, la higiene, vos sabés. Hay que tener higiene. Mayonesa en el pan, porque vos sabés que un pan con mayonesa es riquísimo. Suficiente mayonesa. Le ponemos el choricito que está recién calentadito. Míralo. Lo más rico. Riquísimo el chorizo. Y es grande, pues. Ya me entiendes, de calidad. Para que lo saboreen. Para que lo saboreen, riquísimo. Y le echamos el repollo. Pero un repollo que es enjuagado, con un punto de cloro. Ya me entiendes. Lo importante es que usted, el que está viendo este video, lo comparta. Y apoya el emprendimiento. Y compre los riquísimos hot dogs de mi brother, Guillermo. Que también, como les decía, si usted quiere probarlo, lo puede llamar. Aquí voy a dejar el número telefónico de él. Y él puede también hacer el domicilio. Pues mira, para que usted. Hasta la puerta de su casa. Hasta la puerta de su casa, para que no se mueva. Mira, mi hermanazo. Le echamos salsita, mayonesa. Sí, hombre. Mostaza. También de todo, para que la gente mire ahí. Una radita de mostaza. Míralo. Y algo que había perdido, pero aquí está nuevamente. Míralo, mi hermano. Implementado. El quesito. El quesito. Ahí le va. 35 cordobitas. 35 cordobitas. Y el jumbo 40. Miren su hot dogcito. Es que vamos a pagarle a Guillermito. Ya saben, si ustedes lo miran ahí, como repita en la calle. Compre, compre y apoye el emprendimiento. Y pues, muchas gracias a todos por llegar al final de este video. Y pues, esta es una de las maneras que siempre hay que apoyar el emprendimiento. Muchas gracias a todos. Y que Dios me los bendiga. Y pues, algunas palabras, Guillermo. Solo tu vuelto. Solo tu vuelto.